Playas como Dominical, Uvita y Hermosa registran una buena presencia de turistas nacionales y extranjeros. Es por eso que las autoridades piden mucha precaución para evitar situaciones de riesgo. Algunos ejemplos de lo que se atiende por guardacostas en esta parte del país son Personajerías que hacen, practican museo y tienen lesiones, embarcaciones que se quedan sin motor, sin la propulsión y hay que llegar a rescatarlas, a darles remolque, a auxiliarlas. Guardacostas de Golfito permanecen atentos para garantizar la seguridad en esta región en el caso de ameritar algún rescate durante esta época de vacaciones. Hasta que culmine la época veraniega de la escolaridad y cuando se inician las clases es cuando menos atención debemos dar porque baja muchísimo el turismo. Sin embargo, vamos a tener muchos turistas europeos y americanos que hemos visto cómo ha aumentado la presencia de turistas extranjeros principalmente. Respetar los señalamientos en playas y siempre usar chalecos cuando se aborda una embarcación es parte de las recomendaciones para evitar situaciones peligrosas.